Oye mi amor, el amor es un tesoro, eso es lo que tu eres para mi Ricky Baker, on the beat, voy a ser muy cuidadoso Estoy por aquí recogiendo, recogiendo, ya tan recogida A mi me la dieron recogida, yo no la tuve que recoger Mi hermana nos dio fruta y verdura, bueno verdura, nos dio tomates Y le preguntaba yo a Susan, que para que pueden servir esos tomates en concreto Así como alargados, están muy maduros Y me he dicho Susan que estos los utiliza la gente para hacer salsa Si ustedes conocen alguna otra utilidad en la que queden buenos Nos avisan, mira parecen ajíes Parece un ají, pero no es un tomate Y unas manzanas, unas peras Esto es, ¿cómo se llama esto Karen? Estos son melocotones Ah, un melocotón Karim, no digas eso Buenas tardes my people ¿Qué tal? Espero que estén todos muy bien Muchísimas gracias por estar por aquí con nosotros Por aquí andamos Aquí está Ian, que ya llegó del campus Nazaret Eizen Ahora en un ratito, en un ratito vamos a salir con los niños Pero primero, pero yo ahora tengo ¿Qué pasa Nazaret? Perdón mi gente Tengo que volver a colocar el toldo Lo tuve que sacar el otro día Bueno, lo tuvimos que sacar Porque empezó a ser un viento así huracanado Muy, muy, muy fuerte Yo pensaba que al final no se lo iba a llevar Y casi se lo lleva Se arrancó uno de los alambres Con lo que lo tengo cogido Y ahora lo tengo que volver a poner Lo he dejado así los días siguientes Porque ha continuado haciendo mucho viento Pero hoy no hace tanto viento Yo creo que ya, no sé Puede que se vuelva a levantar la furia del otro día Pero, de momento Tenemos que volver a colocarlo Susana está acabado ahora de tender la ropa Y yo me voy a poner a eso Y ustedes me van a ayudar Se sole Aquí tengo el cable Y la pinza Por ahí está la ropa Digo yo, por ahí está la ropa Como que es una gente Le voy a dar un par de vueltas aquí Que quede bien apretado Y lo voy a colocar ahí en la esquina Tengo la lona plegada aquí en esta esquina La enganchamos de aquí Para que tampoco se vaya molando Ahora la voy a sacar Vamos a deshacerlo Para lo arreglo todo Y esta parte De aquí Es la que va allá arriba Voy a buscar la escalera No calca No calca Tranqui No calca Ahora vamos a llevar las esquinas Al otro extremo Uy que me quedo fuera Le voy a poner por arriba Este es el alambrecito que se rompió El alambrecito El alambre Creo que con la cámara no voy a poder Un momento Y ya por último El otro lado Buenas tardes Mi gente ¿Cómo estáis? Me acabo de poner una mascarilla Porque ya hace un ratico que comimos Y ya estuve recogiendo un poquito Me di un baño Porque tengo que grabar varios vídeos Y me puse esta mascarilla de aquí Esta de Garnier Creo que es Si me la trajo Sheila Si es de Garnier Lo que pasa que ya lo corté Voy a subir un poquito Porque bajé Así me veis mejor Y ahora me puse esta mascarilla Para hidratar un poco Porque me estoy haciendo El tratamiento ese Del vello Pues acordáis que me llegó esta máquina Bueno Yo os la enseñé Esta de aquí Y pues la verdad Que lo estoy usando No solo para el vello Sino que también tiene el programa Para rejuvenecer la piel Así que me hago las dos sesiones Y ahora Para hidratar Porque pone que después Te tienes que hidratar Pues me he puesto la mascarilla Luego me hidrataré bien Con mi crema Y nada Empezando por aquí Un nuevo día Ya es viernes Gracias a Dios Y estoy súper súper feliz Porque mi niña Pues llegó muy bien Con Miguel Bueno ya sabéis Si habéis ido a ver El vídeo de Ainhoa Pues ellos llegaron muy bien Gracias a Dios A su destino Y bueno Yo sigo un poco tristona Por aquí Y a la vez Tengo una alegría enorme Porque pues ya sabemos De hace tiempo Ellos pues estaban viajando Uno para aquí Y el otro para allá Y pues no puede ser Porque los viajes Son carísimos Sí que tenemos el ave Es de la forma Que se puede ir también Muy rápido Con el tren rápido ¿No? Eso es el ave aquí Por si no lo sabéis Algunos de fuera Y también se puede ir en avión Y en coche también Lo único que en coche Puedes estar unas ocho horas Y ellos con el furgón Estuvieron como trece horas Porque claro Tuvieron que parar Iban más lentos Cargados Por eso también Ainhoa dejó aquí a la niña Porque yo le dije No puedes ir con la niña Con todos esos muebles Con demasiado Y también es un peligro Bueno en fin Que al final decidimos Hacerlo así Pero obviamente Su madre va a venir A buscar a su niña ¿Verdad? Cuando en cuanto Ella pueda acabar Con todo el papel Que también tiene pendiente Por allí Ella va a venir A buscar a Nazareth Yo creo que ese será El momento un poco más Quizás ahora todavía estoy Como que Como tengo a la niña aquí No sé Me da la sensación De que Ainhoa pues Está trabajando Bueno No sé mi gente Pero Yo creo que Ese momento De que ya definitivamente Se vayan las dos Yo sé que no No está tan lejos ¿No? Quizás Pero lo suficiente Como para no Verlas como yo Las veía habitualmente Mínimo pues un día O dos a la semana Entonces claro Eso Parece que no Pero se va a notar Pero estoy muy feliz Porque de verdad Que el chico Es maravilloso Ya lo iréis conociendo Y la familia Y todo eso Y bueno Hablo mucho con la madre De él Y bueno Súper bien Estoy feliz Contentísima Por mi niña Por ellos en general Y Nazaret está aquí Pero también Nano Quizás también La venga a buscar Porque obviamente Nano va a seguir viendo A su niña Quiere decir que Eso está más caro Lo que el agua Ya sabéis que ellos Quedaron súper bien Por la niña Así que No hay ningún problema Por eso Ahora voy a ver Si me seco el pelo Me dejo esta mascarilla Un ratico más Que estoy muy rara ¿Verdad? Pero tenía que abrir El blog en algún momento Hizo una comida Buenísima hoy Ese pollito Que creo que Os lo he enseñado Así Por encinita Hice el pollo Con arroz Y vegetales asiáticos Me quedó Riquísimo ¿Y qué creéis? Estos niños Que me tienen La tele a tope Están viendo Ah ¿Ya habéis sacado Harry Potter? ¿Sí? Ahora se van a ir Esa ya la habíais visto Está a tope La tele ¿Ya? Aquí están los tres Viendo tele Estaban viendo Harry Potter Pero ya lo han sacado Y Mauro Se los va a llevar Un ratico ahora Porque como yo voy a grabar Pues imaginaros aquí Los chiquillos Dándome guerra Por ahí está Mauro Cambiándose también Aquí está Eisel ¿Quieres saludar? Eisel Aquí a los amiguitos El primito de Ian Mauro Mi niña Que ya la he cambiado Ya la peiné también Mi niña Ya está bonita Eh que si estás bonita Mi madre Claro que sí Y bueno Aquí está Ahí Ellos han venido De cara Y no veo nada Porque está la persiana Bajada No te ven A mi hombre Tan chulo Ay ahí Que ha estado también Poniendo el toldo Mauro Ya le has dicho No la ventolera Que haya estado Haciendo estos días Sí sí Pero bueno Ya hoy Mirad Hay solecito Nada de aire Lavando ropa Estas son las toallas Del campus De los niños Y bueno Tendí también algo de ropa Porque se seca En nada Ya dejé toda la casa Limpita Recogida Voy a hacer Si puedo La decoración de otoño De la parte de la cocina Y el área de café Y voy a grabar algún hall En lo que estos muchachos Todos se van A dar un paseo Mi niña está emocionadísima ¿Dónde te vas Nazaret? ¿Quién te lleva Al pa? ¿Quién te lleva? ¿Eh? Con tus dos colas Tan chula Madre mía Tan chula Mi niña No sabéis La compañía Que me hace Ella por las mañanas Aquí a su mimi Y como es una viejita Que todo me lo habla Y todo me dice Eh Nazaret Bueno yo por aquí Voy a ver si recojo esto Que saque Esta es la máquina Que os he enseñado Miradla ahí La voy a guardar Porque ya se ha enfriado Y pues me gusta Hacerme estas cosillas A mí me gusta mucho De cuidarme Y pues nos tenemos que cuidar Si no te cuidas tú ¿Quién te va a cuidar? Las cosas como sean Tomarnos un poquito De tiempo para nosotras Que es bien beneficioso Ay Bueno No puedo cerrarlo Voy a tirar La mascarilla esta Con vitamina C Sheila me la trajo Mi niña siempre Tan detallista Que yo Por cierto También le compré Una vela Casualidad Que ella Que ella me venía Con la mascarilla Y yo justo También le traía Una vela Que le compré En el Gis Que ayer estuve en Gis Y hay cosas preciosas No os perdáis Los videitos Que os voy subiendo En el otro canal Porque De verdad Que están trayendo Cosillas que valen la pena Y super económicas Que eso pues nos conviene Mucho Que las cosas No estén tan tan caras Mi gente Yo acabé de grabar Ahora mismo Todo lo que tenía pendiente De halls Y todo eso Y estoy sacando Las cosas Que quiero poner Para decorar La cocina Y el área de café Aquí debajo Tengo unas cajas Yo debajo de la cama Donde yo guardo Todas las decoraciones Aunque os tengo que decir Que he regalado Muchísima decoración A la familia A gente También que pues Puedo llevarlo A según que sitios Y porque hay que ir Deshaciéndose De cosas Porque si no Nos llenamos Demasiado Entonces hay que Regalar también Yo aquí Debajo Os voy a enseñar Tengo Estas cajas De Ikea Tengo cuatro Justo aquí debajo Tengo cuatro Y guardo Y guardo Muy bien Mis decoraciones Pues no las tenemos Por el medio Y es una manera De que cuando No tenemos Mucho espacio De poderla guardar En este tipo De cajas Que nos vienen Muy bien Yo tengo trastero Pero hay decoraciones Más delicadas Que yo pues Las tengo así Y ahora os voy a enseñar Muchas cosas Que tengo por aquí De otoño Mirad De ramas Y todo esto Voy a ver Qué es lo que saco Por ejemplo Pues velas De estos tonos Las voy a sacar todas Porque estas Si me van a venir Muy bien Tengo que deciros Que estas cosas Subí algunas Por eso están así Un poco Un poquillo Como más desorden ¿No? Pero Pues lo puse rápido Y corriendo Hay algunas cosas Que yo no voy a usar De aquí Como por ejemplo Este color Que lo puse El año pasado Lo más seguro Que no Pero si tengo Las calabazas Que voy a sacar Estas ramas De aquí Esta manzana Que es preciosa De madera También la voy a estar Poniendo Mirad Qué cosa más bonita Y quizás Quizás Alguna vela De esta No sé Si pondré Estas velas Porque ya os digo Que yo el año pasado Si estuve decorando En estos tonos Pero este año No Veremos A ver Qué vamos a poner Voy a sacar De momento Lo que son Las ramas Esta de aquí Quizás También la saque Para el baño Veremos A ver Pero estas De aquí Sí Estas de aquí Vamos a sacarlas Todas Estoy a contraluz Aquí Porque justo Estoy al lado De la puerta Del balcón Bueno Pero veis Más o menos ¿Verdad? Bueno Voy a sacar Estas de aquí Que tienen el tono Como más marroncito Porque estas de aquí Son más amarillas Entonces estas No las voy a poner Este año Estas de aquí Sí las voy a poner Ya el año pasado Hice una decoración Súper bonita De otoño Con estas ramas Son preciosas Pero Este año Pues creo que no No las voy a poner Voy a sacar Estas ¿Qué más Tengo por aquí? Estas se ven Más amarillitas ¿Verdad? Sí Vale Luego también Tengo lo que son Las calabazas Que las voy a sacar Todas Porque las calabazas Sí que me vienen bien Ahí Ahí me veis Un poquito mejor ¿Verdad? Bueno Voy a sacar Esta de aquí Voy a sacar Esta Tengo varias calabazas Que yo he ido Comprando Cada año Me he ido haciendo De ellas Poquito a poco Y no voy a comprar Calabazas de estas Ni mucho menos Porque Pues tengo muchas También Tengo que enamorarme Mucho para comprarla Esto es una vela Que huele De maravilla Y aún me queda algo Así que vamos a aprovecharla Este año Esta calabaza Es preciosa Todas estas son De cerámica Y esta me va Me va a venir muy bien Porque los colores Que voy a estar usando Van a ser estos Más color guinda O burdeos Tengo en gris En verde Yo voy a hacer Una combinación bonita ¿Eh? Hacer una combinación Bien chula Ahí está Esta Esta de aquí También La ardilla También de cerámica Que es preciosa Ahí está Comiéndose su bellota Ella Voy a sacar Este jarrito También Igual este lo pongo Allí en el área Del café Y por aquí Más cosillas Uy tengo mucha cosa ¿Eh? Igual de lo que hay aquí Me ponga a regalar A alguien Porque hay cosas Que igual ya no voy a usar Y otra gente Pues lo puede aprovechar También ¿Verdad? Hay cosas que no Que yo las guardo Porque yo Pues sé que las voy a usar En otras temporadas O en otros años Entonces Mejor pues no las doy Porque si no debo Me lo tengo que gastar yo En fin Que me estoy distrayendo Un poquito El día de hoy Con esto Mi gente Porque Ay hombre Lo que os decía antes ¿No? De Con el tema de Ay no Ay todo eso Ay no sabéis La verdad Mis chicas Que estoy muy muy feliz La veo tan contenta La veo tan realizada Y pues ella se lo merece Y el chico también Se lo merece Quiero decir Son dos personas maravillosas Y espero Espero en Dios Que tengan un futuro Buenísimo Que puedan estar Toda la vida Juntos Y que se lleven Así de bien Como se llevan Y estoy encantada Pues también Con la madre de él Que los cuida tanto Que quiere tanto A mis niñas Que de la forma Que ella las quiere Pues como dice el dicho ¿No? Que las quiera igual que yo O más Porque así Yo estoy más tranquila Y la verdad Que la mujer Las adora A las dos Eso es una maravilla Cuando te encuentras Con personas así La verdad Que es una maravilla Estoy muy emocionada A la vez Hay raticos Que pues me da por llorar Otros raticos Estoy contenta Lo que pasa Que ella me llama A cada rato A cada rato Llama Porque echa muchísimo De menos a su niña Ya os digo Dentro de poco Pues ella vendrá A buscar a Nazaret ¿No? Pero claro Es normal La echa muchísimo De menos Y me llama A cada rato Pues que tengo Esos sentimientos Encontrados ¿Verdad? Sentimientos encontrados En el sentido De que Se va lejos No las voy a ver Tan a menudo Pero a la vez También estoy feliz Y el otro día Me dejasteis En los comentarios Que me habíais notado Mucho en los ojos Que estaba triste Pues sí Sí estoy triste Claro que sí Nunca había estado Lejos de mis hijos Ninguno de ellos Y la verdad Y la verdad Se hace cuesta arriba Esto Pero Yo sé que es por el bien De ella Yo la veo tan feliz No os perdáis los vídeos De Ainhoa Para que podáis Seguir viendo Su trayectoria nueva En su vida Apoyarla En todo lo que podáis Porque vais a ver Cosas muy bonitas También que ella Os va a poder enseñar Y pues compartiendo Un poco ¿No? Su nueva vida Que tanto ella Pues también se merece Porque ha trabajado Muchísimo Mira Ainhoa Su niña Para ella Es su devoción Es decir Ella Está volcada Completamente En su hija Porque al fin y al cabo Es ella La que la está criando Obviamente También su padre ¿No? La tiene alguna vez Y eso Pero quien está criando A Nazaret Es su madre Y la que la tiene Como aquel que dice 24-7 es ella Claro que sí Que por supuesto Nano también ¿No? Cumple con sus obligaciones Y todo eso Pero siempre es lo que decimos ¿No? La carga más grande Es para ella Entonces Ainhoa ha tenido que trabajar Mucho Combinar horarios Llevar a su niña A traer Y pues nosotros También la hemos ayudado En lo que hemos podido Con la niña Para que ella pueda También ¿No? Pero Ella es la que ha cargado Realmente con todo Ahora ya Nazaret Pues va a empezar su curso Ya mi niña Está grande Entonces Todo pasa Todo ese tiempo ¿No? De crianzas Y de bebés Y eso pasa volando Al fin y al cabo Pero bueno Que estoy muy de chachara Hoy Hoy estoy como que Quiero desahogarme Un poquito Con vosotros Es como a veces Como que uno Tiene la necesidad También Pues tengo una comunidad Bonita Muy bonita Con todos vosotros Y pues también Me siento a gusto Hablando de este tema ¿No? Con Sobre todo con vosotras Que yo sé que aquí Habéis muchísimas madres Que incluso Vuestros hijos Han ido mucho más lejos A otros países Y que me entendéis Perfectamente ¿No? Entonces claro Tenemos esa empatía ¿No? Entre todas nosotras Y sí Pues eso es lo que Ahora mismo Me está pasando Y siento que Que me viene bien ¿No? De poderoslo decir Lo hablo mucho Con Mauro Esto Mauro sabe Que ahora estoy pasando Este proceso Y es el apoyo Más grande De mi vida Mauro Porque es que Él me ha dicho Kari No te preocupes Que en nada Te llevo para allá Te llevo para allá Para que tú puedas Disfrutar de tus niñas Quiere decir que Tener la persona ideal A tu lado Es también algo Muy importante ¿No? Y por eso yo veo Ainhoa ahora Con una persona ideal A su lado Y eso pues me hace Muy feliz Pues bueno Voy a ver si me llevo Uy Dios mío Cuánta cosa he sacado Y luego no sé Ni dónde meterla Pero es que la necesito Para hacer ahora Las decoraciones Bueno voy a ver Voy a ver No sé si voy a guardar Alguna cosa Porque hasta que no haga La de la sala Y el comedor Igual saco lo que son Las velas La manzana Y las ramas Y voy a guardar Alguna cosilla de estas Vamos a ver mi gente Por aquí andiamo Llegando al Mercadona Por aquí ando Con la patrulla Canina Canina Como dijo Nazaret Como dijo Nazaret Con la patrulla 15 Digo yo Te estás mareando Te estás mareando Eisel Sí Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos No te preocupes No veo nada No veo nada El que no ves Nazaret ¿Qué buscabas? Nada Nada Vamos a ir a lavar el coche Pero ¿Quién es el que quiere donuts? Yo Yo Ah Eisel quiere donuts Yo también Nazaret ¿Tú quieres? ¿Y cuánto dinero llevas Para comprar donuts? No tengo ¿Y entonces cómo lo hacemos? Yo pensaba que tú traías el dinero Tendremos que ir para casa A ir a buscar Porque yo no he traído Yo ¿Dónde? En la barriga ¿Eh? En la barriga En el bolsillo Yo no tengo nada En los bolsillos Vamos a ir al Mercadona Ya estamos en el pasillo De las chucherías Entonces Se encontró Trozos del avión Sí Y entró a la cabina Y se encontró Un par de chuches Ok Y entonces con eso Y va picando cada día Pero se lo acabaron Y ahí Pero ¿Qué son estos de aquí? Sí Vamos a buscar algo Para beber Aguas Aquí tiene que haber Agua fría Por aquí Ayuda Por aquí Aquí está el pasillo Del agua Ian Hazel Vamos Venga los tres pollos Y la gallinita Los dos pollos Y la gallinita Ella contentísima ¿Es un donut? Yo hago Sí Nos estamos electrocutando Hay mucha Mucha carga aquí Nos llevamos un paquete Ian ya que estamos Toma Toma Ian Adivinen Fuap Adivinen Volvemos para la casa Se me olvidó el teléfono Y quiero estar pendiente De cuando Susana acabe Para luego irnos Para no llegar antes O poder preguntar cualquier cosa O cualquier cosa Ustedes saben que ahora El teléfono es súper primordial Yo diría Que me lo Deje en la casa Porque si no No sé ni dónde está Pero yo creo que sí Que está allá Alguien de nosotros Ya Pero que entre una cosa y otra Me lo habré dejado Sí Creo que sí Seguro El monedero Las llaves Las llaves La cámara La aspiradora El hijo El sobrino La nieta Todo junto Ya estamos aquí Vamos a lavar el coche Y ahora vamos a hacer un juego A ver cuál de los tres Empieza primero Con lo de la espuma El que coja el palito Más pequeño Gana Aquí tengo yo Ian Tira para allá Aquí tengo yo Los tres palitos Vamos a Taparlos ¿Cuál quieres tú Nazaret? Escoge ¿Cuál quieres tú De los palitos estos? Escoge uno Este Este Cógelo Muy bien Ahora tú Eiser Escoge uno A ver ¿Cuál? Este Este Y ahora tú Ian ¿Cuál es el más corto? He dicho que el más corto gana Ah, ¿mí? Nooo Eso he dicho Empieza Ian Luego va O Eiser o Nazaret Cualquiera de los dos Vamos a poner aquí El coche con mi padre Mi padre me ha dejado Y al coger el cañón de espuma Cuidado que por allí salen coches Ven ahí ¿Se ven? Ven Nazaret Detrás de Ian Siempre Detrás de Ian Ian Le das una vuelta Y lo coge otro Ahí está Nazaret Dándole con la esponja Una vuelta Una vuelta Ahí Ian Ahora Ahora le toca el tete Nazaret 3, 2, 1 Ya está hecho el trabajo fácil Vamos al difícil Ahí están ellos jugando Con más niños Te empujo Eisel Te empujo ¿O estás bien así? Mira Ian Empujando a Nazaret Ellos están aquí Yo estoy Justo aquí al lado Y el parque este Es cerrado Los controlaré Como no hay nadie en el parque Tampoco Solo el 4 niños No los pierdo de vista Ni un solo segundo Que no se puede Se repara No hay nadie en el parque No hay nadie en el parque No hay nadie en el parque El amigo me picaron un montón de moquitos En Santo Amigo te picaron muchos moquitos Mira, tenían roja ¿Tenían las piernas rojas los moquitos? Sí Cámara Están cansados estos niños De toda la semana en el campus A dormir A campus Depende No Si os quedáis donde la tieta Ella os podrá llevar mañana Bueno ¿Quién pidió hamburguesa? Yo 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 ¿Eso qué es? Van a cenar ya A ver mi gente Que ya tenemos a estos niños Durmiendo Mirad como los hemos apañado por aquí Nazaret Obviamente en su cunita Yo creo que ella es la que más a gusto va a estar Y mañana pues los llevo al campus Y me quedo con Nazaret Porque yo mañana por la mañana Tengo cosas que hacer Y ellos se irán al campus Ya a dormir es muy tarde Y Mauro pues está por aquí bien cansado también Porque habéis visto mi hija Una paciencia mi Mario que tiene con tanto chiquillo Suerte que a Mauro De ti aprendió mi corazón Dice la canción Sí, ¿no? Estoy aquí haciéndole un bibi a Nazaret Porque a ella le gusta tomarse su bibi por la noche Porque es que la relaja un montón Se toma el bibi y se duerme al momento Espero que esos dos Sí Espero que estos niños se duerman rápido No, eh Ya se acabó, eh Ya se acabó tanto hablar y tanto hablar Ahora ya a dormir ¿Vale? Tete, me quedo un poco grande Porque lleva una samarreta de Ian Mauro Yo le lavé sus pijamitas a ella Porque ya lleva un par de días por aquí Desde que su madre se fue Ya desde que cogieron ellos el furgón Que ya está aquí Que no la trajo Ah, también que Mauro ese día trabajaba Yo me quedé con la niña Y pues bueno, por suerte Por suerte Ainhoa tiene muchísimos amigos Que la estuvieron ayudando también Y nosotros pues nos quedamos un poquito más tranquilos También la hermana Fueron mis padres también También estuvo Arnau Porque Mauro llegó a las 11 de la noche de su trabajo Ya sabéis que él tiene unos horarios un poco así Entonces bueno, en fin Que quedamos contentos Porque tuvo una buena ayuda también Venga, mira Ese ya está cerrando los ojos Venga, tú también Vale, va Ian Decid buenas noches Buenas noches Buenas noches, amiguitos Adiós Bueno Ey, lo quiero comer Que esté beborazo Buenos días Buenos días My people Bueno, aquí estamos a Eisel, yo y Nazaret aún Es 1 de septiembre Viernes, ¿no? Si no me equivoco Ya si me equivocaba Lo diréis No, mira Ian, sí Es 1 de septiembre Anda, mira Lo he dicho bien Vamos para el campus Nazaret no Porque La llevaremos el año que viene Pero es que Aún es muy chiquitita ¿A que sí, Nazaret? Que no Bueno, que te llevaremos El año que viene El año que viene No soy pequeña Vale Vale Ya eres mayor Eso es lo que dice ella Pero nosotros le decimos Que es un poco chiquitita Bueno Ahora vamos a disfrutar En el campus, ¿no? ¿Eisel? Sí Mi gente Me vengo aquí a la calle mayor Con mi niña A tomarme un cafecito Aquí la llevo A ella Vamos a dar un paseo Una vuelta A ver qué tal Porque hoy hace un día Muy bueno Hace solecito A ver qué dice ella Y a buscar al tete Y a buscar al tete Sí, bueno, el tete no Porque se va hoy Con mi cuñado Aeronilda Se los lleva a comer ella A los dos niños Así que por eso En Nazaretillo Estamos libres El día de hoy Así que Vamos a dar una vueltica Por aquí Vamos a entrar ahora A la cafetería Que está allí Hemos dado una vuelta Aquí está Esta tienda de Ikea Que aquí puedes venir A hacer tus pedidos Por si te interesa Alguna cosa No es tienda pequeña De pedidos No es la tienda oficial Así el almacén grande Nada de eso Pero si te interesa Comprar alguna cosa Y lo sabes Pues ellos te hacen el pedido Creo que hay un punto De recogida también ¿Te gusta esta cama, Nazaret? Claro Es mi cama Es mi cama Sí, claro que sí Es tu cama Pero pesa mucho Sí, pero no es tu cama Sí que es mi cama Sí que es mi cama Ok Tu mami te está poniendo Una cama bien chula Pues vamos a ir ahora A tomarnos el café Sí, Nazaret ¿Eh? Ya habíamos desayunado en casa Pero Ay, el movimiento por la bolsa Es que llevo aquí la bolsa Déjame que la cuelgo Ay, ay Y aquí también hacen uñas Yo vine una vez aquí Pero Ay, no sé La verdad es que tampoco Me acabo de convencer mucho Bueno, vamos a entrar aquí Al Granier Que está más cerquita del coche también A ver qué quiere mi niña ¿Qué quieres de aquí? ¿Quieres que te compre algo? Un donut ¿Un donut? Bueno, pues vamos a comprarte un donut Venga A ver A ver Qué ricos los croissants Y todo, ¿eh? Ay, qué rico Nazaret Bueno, no hay café, mi gente La cafetera se les ha estropeado Pero yo a mi niña le pedí un agua Y un donut Cómete todo, ¿sí? ¿Eh? Ay, qué rico Luego me lavaré la mano No, ya te las he lavado con la toallita Siempre llevo de estas toallitas Yo en el bolso Tienen la máquina estropeada Me quedé sin ni café, ni gente Pero bueno Ya nos vamos a ir luego para casa Y todo agua Mira, ya te voy a hacer un café Un día en mi casa Ah, vale Me haces tú tu café en tu casa, ¿verdad? Sí Cuando la Mimi vaya para allá a verte Que sí, cariño Sí, pero el otro se ha estropeado ¿El qué? Se ha estropeado aquí En este cafetería Se ha estropeado Y al otro también Claro Pero tu cafetera va muy bien ¿Verdad? Pero la otra cafetera no va muy bien Ah, vale Ya estamos en casa Se me fue toda la mañana arreglando papeles Madre de Dios Bueno, también fuimos a hacer un cafecito mi niña y yo Y ahora sí, mi gente Voy a despedir este vlog el día de hoy Quizás este sí haya sido un poco cortico Mañana, si Dios quiere, pues yo sigo grabando Mañana ya es sábado Nos llega el sábado, domingo Y este fin de semana Titi tiene fiesta, nena Qué bien Yo también tengo fiesta en mi cole Claro, tú llevas todo el verano de fiestas Mi gente, muchísimas gracias por haber estado aquí Ya sabéis, como siempre Os pido ese like Y si no estás suscrito, pues suscríbete Ya sabes que te quiero un mundo Adiós Adiós Adiós